Más de 70 estudiantes recibieron el título de graduados en el acto realizado por el Centro Universitario Municipal en diferentes carreras, conocido como la Casa de Altos Estudios en el municipio de Pilón. Nos convoca aquí la idea de que un mundo mejor es posible, no solo posible, sino necesario, porque ya no podemos seguir aceptando la situación actual. La humanidad será incapaz de subsistir si se mantiene el absurdo modelo de despilfarro y de desigualdad. Este año académico de graduación, realizado bajo el lema Una Sola Revolución en la Fragua del Ideal Revolucionario, está dedicado al 155 aniversario del alzamiento de Carlos Manuel de Céspedes en la de Magagua, 65 de la Revolución Cubana y al 47 de la Fundación de la Universidad de Granma. Estoy muy orgullosa por ser la mejor en la carrera de ingeniera agrónoma, por un destacado desempeño estudiantil, con mucho sacrificio e interés. Le agradezco mucho a los profes que me apoyaron mucho, y a mis padres, a mi mamá, a mi papá y a mi pequeño bebé. Esta ocasión permitió declarar la Casa de Altos Estudios como primer centro 65 aniversario de la Revolución Cubana, acción realizada por Dayami Silva Lara, miembro del Comité Provincial del Partido y su primera secretaria en el territorio, junto a además dirigentes de este municipio, Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, señor!